Hola, buenos días. Domingo, diciembre 8. 00AD. 12AM. También es 2019. Ay no, amaneció todo nublado otra vez. Fregado. El clima tan feo. Está nublado allá afuera. Ojalá que no vaya a llover. Ay no, qué tiempos. Entonces, ojalá que aquí el verano no sea así. Así como esta de que va a haber. No me gusta. Ahí en Caléxico no llueve tanto un día o algo. Aquí ya van como 5 o 6 días. Eso a mí no me gusta. Ay Dios dirá, uno dice una cosa y Dios dice otra. Pero ojalá que me llame el Pancho. Quiero hablar con él, quiero hablar con él. No puede estar ya arriba en Santa María ni esas áreas porque está haciendo mucho frío. Ya no hay trabajo para allá nomás en la poda. Y en Denver, Colorado, pues está haciendo más frío hasta nieve. Y a mí se me hace que a él no le guste ese clima. A ver qué pasa, a ver si me habla. Podría andar en Caléxico él. No quiero que le pase algo. No quiero que se muera. Está pensando ni que se vaya a suicidar. No, no hay necesidad de eso. Pues nos vamos a... A trabajar. A hacer algo juntos, ¿verdad? Dios dirá. Juntos. Hambre es imposible que pase. No hay mucha comida. Demasiada comida. Pero ojalá que ahorita que no vaya a llover. No, que no. Esta maldita. Este horrible clima. Ayer, gracias a Dios, no llovió y Jesucristo. Y ahora amanece a la encina. A mí no me gusta este clima para nada. Para nada. Me gusta, me gusta que haga... Lo de frillito. No, algo de frío, pero no lluvia. Nunca que llueva nada. Y no sé, a lo mejor hablé con el Fermín. ¿Por qué no me llamó el otro día? A lo mejor hablé con él. No, Dios. A lo mejor está bien en aquí, ¿eh? El Señor. A abrir aquí, ¿na? Y van a tener otra conferencia. Y para afuera. Ni modo. Si puede borrar. Así que por eso no me estoy poniendo muy cómodo. Porque pueden llorar ahorita. Ayer llegaron a estas horas. Pero Dios dirá. Ojalá que no llueva. Voy a ver qué pasa hoy. A ver, a ver. A ver. Si 321. Es avenes de aquí. Del Boise y Gross Club. Salud. 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 Salud.